hola muy buenas soy david bienvenidos a ojana digital y en este vídeo te voy a compartir cuáles son las cinco criptomonedas donde este año 2023 voy a invertir grandes cantidades de dinero a mí ya sabéis que me gusta pues invertir en varias criptomonedas de hecho a día de hoy pues mi portfolio está compuesto por más o menos unas 20 criptomonedas diferentes todas criptomonedas que no es lo mismo que toquen criptomonedas quiere decir que tiene su propia blockchain pero este año 2023 me voy a centrar únicamente en cinco principalmente a las cuales les voy a invertir pues cantidades de dinero más grandes no quiere decir que todas las que tengo las vaya a vender ni mucho menos ya sabéis que soy holder y lo último que haría sería vender en un cripto invierno después de semejante bajada pero este año 2003 me voy a centrar en únicamente cinco que te las voy a compartir en unos segundos pero antes que nada te recuerdo que si quieres aprender de forma gratuita a operar sobre trading en futuros de la mano de un trader profesional y donde te facilitamos herramientas intuitivas como las que utilizamos dentro de ojana trading club te invito a registrarte gratuitamente y formar parte de ojana trading club donde nunca te vamos a cobrar nada y tiene servicios todos los días con un trader profesional el cual te analiza el mercado día tras día te da señales de entrada del mercado te enseña a hacer directos privados contigo te facilitamos herramientas y tienes prácticamente de todo lo necesario para poder ser un trader rentable por tu cuenta dentro del mundo de las criptomonedas dicho todo esto vamos a pasar con cuáles son esas cinco criptomonedas en las que me voy a dedicar este año 2023 os voy a compartir pantalla y vamos a utilizar coinmarketcap para verlas claramente la primera va a ser obviamente como no bitcoin bitcoin en este momento de la grabación lo tenemos sobre los 17 mil dólares más o menos y respecto a su máximo histórico está en un buen punto de entrada obviamente pues puede ser que baje un poquito más durante estos meses hasta que haya confirmación de fin del cripto invierno todavía no sabemos si estamos en el final de este cripto invierno pero las perspectivas de futuras de bitcoin son bastante amplias como mínimo el máximo histórico ya representa una cantidad suficientemente jugosa como para poder entrarle ahora después como segunda cripto moneda en la que voy a centrar va a ser claramente ethereum ethereum es la madre de las cripto monedas no la madre de la programación solidity la madre de los smart contracts y como no hay que estar dentro de ethereum es una oportunidad única que nos está brindando en estos precios sobre los 1000 dólares 1300 dólares en este momento y ethereum es el que está destinado a ser como el método de pago el sistema de pagos internacional dentro del mundo de las cripto monedas igual que bitcoin podría representar el oro ethereum puede representar todos esos sistemas de pago del día a día con lo cual ethereum va a ser otra moneda que voy a tener en mi portfolio y voy a ampliar mis unidades si o si este año 2023 después vamos a pasar con ya que estamos hablando de ethereum con la santa trinidad la cual no me va a faltar esa santa trinidad estamos hablando de cardano primeramente y polka porque lo llamo la santa trinidad porque tanto el fundador de polka como el fundador de cardano también fueron cofundadores de ethereum es decir ethereum fue fundado por vitalik buterin el cual sigue siendo el actual CEO de ethereum pero luego también formó parte en gabi wood que es el creador de polka y charles hatkinson que es el creador de cardano entonces ellos se separaron y charles hatkinson creó cardano y gabi wood creó polka pero son dos sistemas totalmente diferentes a ethereum y diferentes entre ellos los cuales tienen capacidad de ponerse al nivel de ethereum el día de mañana cardano sin ir más lejos que es la tercera cripto moneda que os estoy comentando tiene su propia blockchain la cual a día de hoy es la que más protocolos descentralizados tiene desarrollándose en su interior siendo más de mil protocolos descentralizados que se están desarrollando dentro con lo cual es una moneda que tiene realmente un buen una buena perspectiva de futuro en cuanto a adopción y la adopción pues al final te lleva a un crecimiento en su precio en este momento cardano está sobre los 32 céntimos de dólar y su máximo histórico está en los 3 dólares con 10 con lo cual pues simplemente alcanzando su máximo histórico tarde o temprano el día de mañana estaríamos hablando de una muy buena rentabilidad cercana a un por 10 la cual yo creo que puede llegar a conseguir en un futuro con lo cual cardano va a ser otra moneda en la cual me voy a centrar este año 2023 la siguiente que ya os he comentado es polkadot la cual pues evidentemente si ethereum y cardano está en el portfolio polka no puede faltar por una sencilla razón porque el creador de polka es gabibut y gabibut aparte de ser como os he comentado cofundador de ethereum es el creador de la programación solidity es decir gracias a gabibut tenemos la programación solidity gracias a gabibut tenemos smart contracts gracias a gabibut tenemos todo lo que es el sistema defy de finanzas descentralizadas con lo cual polka out y su sistema de parachains es una blockchain la cual sí o sí va a perdurar en el tiempo aparte en este último año hemos visto conforme el mercado iba bajando que grandes fondos de inversión se iban haciendo con unidades de polka out aparte que polka out es una de las monedas más atractivas para hacer staking ya que su porcentaje que reparte anualmente es bastante amplio superior al 10% y actualmente es de las monedas que más cantidad tiene de su total supply bloqueado haciendo staking lo cual también la hace más atractiva sin contar que otra gran parte está bloqueada en las subastas de parachains con lo cual polka out sí o sí yo creo que es una inversión a tener en cuenta este año 2023 en este momento está cerca de los 5 dólares y su máximo histórico está en los 55 dólares con lo cual simplemente recuperando su máximo histórico ya estaríamos hablando de un buen beneficio que me podría dejar en el largo plazo así que esta sería la cuarta moneda que voy a tener en cuenta este año 2023 y con la cual iré poco a poco aumentando unidades y la última moneda no es otra que policon porque policon policon también va muy relacionada a ethereum es una solución de capa 2 de ethereum pero policon este año pasado 2022 fue adoptada por disney la gran empresa de disney que todo el mundo conoce adoptó directamente a policon no para lanzar sus productos en policon sino la adoptó invirtió dentro de policon para su desarrollo y crecimiento aparte de que obviamente quiere desarrollar sus proyectos de disney dentro de la blockchain de policon policon es mucho más rápido que ethereum y es mucho más económica que ethereum con lo cual policon la hace sin duda una un proyecto una criptomoneda muy atractiva a tener en cuenta para este año 2023 sí que es verdad que dentro de estas que os he comentado es la que está más cerca de su máximo histórico teniendo en cuenta que su máximo histórico está sobre los 3 dólares y esta moneda está en este momento en 86 céntimos de dólar con lo cual es la que está más cerquita pero es normal porque este año 2022 con todo el cripto invierno es de las monedas que mejor lo ha hecho dado que ha conservado muy bien su precio e incluso fue la que más rápido se recuperó después de tocar mínimos gracias a todo el desarrollo que ha ido teniendo y a esta adopción por parte de disney así que estas son las cinco criptomonedas que más voy a tener en cuenta y más voy a invertirle durante este año 2023 poquito a poco con dca iremos aumentando las unidades porque estoy seguro de que todas y cada una de estas cinco criptomonedas tarde o temprano recuperarán su máximo histórico ya sea en 2024 en 2025 o cuando sea y la rentabilidad que me puede dejar por el camino es bastante atractiva y bastante interesante con lo cual este es estas van a ser mis cinco criptomonedas en las que me voy a enfocar por último quería deciros que ya sabéis que os comenté que este año 2023 me iba a centrar en otro tipo de proyectos más allá del mundo de las criptomonedas como proyectos inmobiliarios en los cuales pues ya estoy invirtiendo o construyendo por eso pues me iba a hacer un canal secundario para poder llevar el seguimiento de todos estos proyectos y también nos vamos a centrar aparte de en el mundo de los futuros las criptomonedas hacer trading en futuros abalancado de la mano de un trader profesional y todo eso también nos vamos a centrar en diversificar en el mercado fuera de las criptomonedas en el mercado de las divisas en el mercado del forex donde vamos a operar de la mano también de profesionales los cuales nos van a enseñar asesorar y a compartir señales entradas y acompañamiento dentro del mundo del forex también 100% gratuito para vosotros así que este año 2023 está lleno de novedades está lleno de cositas siempre gratis que voy a intentar traer ya os digo es decir yo personalmente no os voy a cobrar ni por lo que hacemos en ojana trading club que lo tenéis totalmente gratis para vosotros ni lo que vamos a hacer en el mundo del forex que también os lo voy a traer gratis para vosotros no os voy a cobrar nada pero la intención es aprender a ganar dinero en diferentes nichos de mercado en el mundo de la construcción y la inmobiliaria pues obviamente no puedo ayudaros aparte de compartir pues lo que yo voy a hacer y enseñaros un poquito y que sea un poco de entretenimiento pero en el mundo de las criptomonedas o en el mundo del trading de futuros como podéis tener en ojana trading club o en el mundo del forex como os voy a traer próximamente si os puedo ayudar y hacer de contacto con profesionales y bloques regulados los cuales os pueden ayudar a generar ingresos pasivos invirtiendo en diferentes nichos no en este caso pues será el nicho de el forex así que estar atentos porque próximamente os traeré información sobre cómo podéis participar en este sector y cómo podéis ganar dinero de ello así que si os ha gustado este vídeo de las cinco criptomonedas las en las cuales voy a centrar este año 2023 agradecería que le des a me gusta si te ha gustado o a dislike si no te ha gustado que te suscribas o te desuscribas de mi canal y nos vemos en el próximo vídeo un abrazo y hasta la próxima